¡Hola, muy buenas a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, si es un peor no es Z Y que estamos en un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Continuamos donde lo dejamos ayer, de hecho, donde lo dejamos ayer Y... ¡Ay, se me salió un gallo! Y, bueno, eh... no me acuerdo en qué me quedé ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Ah, sí, nos quedamos en que no sabíamos que si ya en el modo de historia, pero yo me acordé Y quizá la Torre Espejismo ya esté en su lugar, otra vez Ahora sí, ahora sí, más bien Así que corramos a ver si la Torre Espejismo ya está donde debería estar Esperemos que sí, esperemos que sí Si atrapamos a Toral Peach, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo Bueno, ahorita vamos, ahorita vamos Eh, la Torre Espejismo debería estar por aquí, ¿no? Un Cacnea, oh, me gusta Cacnea, me gusta esta Cacnea Pero no, no lo vamos a atrapar Sí, 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 muy bonito Y aparte es tipo, si no es eso No le vamos a poder hacer nada Eh... vamos a, vamos a, vamos a buscar La Torre Espejismo ¿No está por aquí la Torre Espejismo? ¿Alguien se llevó la Torre Espejismo? No, no está la Torre Espejismo Joder ¿Dónde está la bendita Torre? Es que no me acuerdo cómo salía Falta de enemigo, vamos a hacerle Psíquico No le va a hacer mucho, pero le baja la defensa especial, ¿no? Según yo Psíquico, 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 psíquico Por ahí ganó Sanzu ¿Qué Pokémon son los más débiles? Ah, pues, pues Freud, pues Freud ¡Pudo Freud! Por eso no me gusta la TV de Freud Por eso me gusta Me salió un barrito Otro Y... 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 ¿Qué íbamos a hacer? Ah, sí, Psíquico, psíquico también De un psíquico lo matamos Balto y... Sí, vamos a cambiar Ah, le puse que sí, joder Eh... Iba a cambiar por Wingwood Bueno, Pelipper, pero... Pero ya ni modo, ya ni modo Vamos a... A cambiar por Pelipper Que sea rápido esto, ¿no? Porque luego nos tardamos mucho en los combatos Jejeje Eh, Pelipper Pistul agua ¡Listo! Eh, a ver Eh, derrotó a este Benito Eh, Benito Jeje No, no está la bendita Torre No está la bendita Torre Trapich Ah, sí, sí atrapamos a Trapich Pero a nivel 19, ¿verdad? No me acuerdo Ay, pero a qué nivel están los... Pokémon de Norman No sé, oye Deben ser ya niveles 50 o algo así Bueno, no, menos Menos Mucho menos 35 o algo así Mmm, no sé Porque entonces debería entrenar a los Pokémon Un poco más Ah... Sí, sobre todo los que... Sí, no Sí, sí Bueno, déjenme ver en qué nivel están los Pokémon De Norman De Norman Y... Pues con eso entrenar a los Pokémon Así que... Regresamos cuando haya visto Y vea Y entrenado a los Pokémon ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Ya está la... Ya está la torre Ya está la torre Yo no tenía en ese momento La intención de entrar a la torre Pero pues ya que está la torre Pues ya podemos entrar ¡Carajo! ¡Oh! ¡Oh! Así que vamos a entrar a la torre Y a lo mejor vamos a atrapar aquí Otro Dragon Peach Porque aquí están un poco más fuertes Eh... Torre Espejismo ¡Corramos! ¡Joder! Trapich 21 y el que atrapamos Creo que era nivel 19 Si no al recuerdo Así que corramos 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 Eh... Vamos a hacer el Zico Quizá no lo mate Ah, sí No lo hagan Y... Quizá... No lo pueda atrapar con una... Pokebola Pero vamos a intentarlo con una Pokebola Eh... Pokebola Una Dos Ah, no Tres Eh... Jejeje Ay, bueno, ya 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 pasó el... Pasó el hype Ay, le quería poner nombre No tenía ninguno Bueno, pero... Quizá se me ocurría antes Trapiche salvaje No sé si tenga... Trampa de arena Así que si tiene trampa de arena Vamos a hacer teletransporte Por si los... ¡Hijo de puta! Que no con teletransporte Si se podía ¡Joder! ¿Le hizo crítico? ¿Le hizo crítico? ¿Le hizo crítico? Pinch, pistola agua Y listo Vamos a ver Ay Creo que he ido a la vuelta, ¿verdad? A ver... Por aquí Tenía que usar la bici de carreras Así que ese es un problema, ¿sabes? A ver Ah, joder Quería ver cómo era la ruta Así que tenía que tomar Putos trampiche 24 Oh Oh, mejor aún Mejor aún Es que como pudieron ver Pues ya tenemos a... A Wayneout Pero no sé si De verdad Quedarme con Wayneout Lo estoy pensando bastante Eh... Vamos a atrapar este trampiche Otra vez Otro trampiche Otro trampiche Yo no sé por qué Pero quiero mucho este trampiche No, de hecho no quiero mucho Solamente quiero uno que está fuerte Para no tener que subir tan tanto Porque luego también Ese hijo de puto Se tardó mucho en subir De verdad, de verdad Ahora vamos Es que como se hacía Ok, 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 ok Ya sé, ya sé, ya sé Joder, trampiche Déjame ser libre Ahora déjame escapar, perro Ah, chingas a tu madre Lucha Y vamos a hacerle golpe de cabeza Ni de un golpe No, puto Sansru No me gusta No tengo repelente Joder Ok, 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 ok Eh, tenemos que hacer así Así, ok, ok, ok Ah, coño de la madre A ver, puto trampiche Quiero, quiero que lo destruyas Quiero que lo destruyas Pero destruyelo de verdad Destruyelo de verdad Ya vi a qué niveles Están los Pokémon de Norman Así que ya sé más o menos Cómo entrenar a los Pokémon Y vamos a Oh, fantástico A la primera Es que se ha acostumbrado Es que tengo Hunzo Y siempre, 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 siempre Siempre Ah, ¿para dónde es? Ok, no es por acá Ah, es que Te ponen trampas Te ponen trampas Los hijos se parren A ver A ver, a ver A ver A ver Sí, 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 sí Oída Sí, sí Joder Con los Pokémon Ah Golpe roca Sí, sí Golpe roca Usa el golpe roca Linon Y nos subimos ¿Tan rápido? Ya me acordaba Que era un poco más difícil Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué fósiles tenemos? No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama A ver Este se llama Fósil Raíz Que es el de Lilipe 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 No, creo que se llama Y este es el Fósil Garra Que es el de Armaldo Que prefiero Armaldo Porque se ve más amenazador Sí Fósil Garra Uh Objetos claros Ok, ok, ok Vamos a valer madre aquí Y listo Podimos subir a Torre Espejismo Eso es algo bueno No, Torre Espejismo Me costó mucho trabajo encontrarte ¿Por qué no nos dejan tomar los dos? Qué perros Qué perros Bueno Voy a acabar O voy a continuar Este Entrenando a los Pokémon Y los vemos En muchos minutos Adiós Mi nodo de 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 Más o menos Entrenar a los Pokémon Bueno, más o menos Tampoco los entrené mucho Tengo a Lauria Nivel 30 Alina una 29 Pelí por 30 Manetrix 27 Proy 28 Y necesitamos quitar a Trapich Porque no lo he usado ahorita Así que vamos a quitar a Trapich Que para el próximo video Yo va a ser un poco más Fuerte porque Me estresa un poco El hecho de entrenar a Trapich Porque se tarda mucho Se tarda mucho en subir de nivel Así que vamos a dejar a Trapich Dejar y Y Y ya Y ya Y era todo Era todo lo que Ahora vamos a entrar al gimnasio No he peleado con ninguno De los De los amiguitos De vuestro papá Pero, pero, pero Vamos a empezar ¿Vale? No me acuerdo bien Cómo era Así que vamos a Lazar la velocidad Y vamos a poner en primer lugar A Manetrix Que fue el que menos pudo entrenar Y mira Nos tiene el golino Objeto Quitamos Una Super Ball Vamos con el chico este El Rullo bonito Constituye una gran ventaja ¿No lo crees? No sé Bueno, vamos a luchar Un suelo Uh, jule Ah, bueno Tengo Manetrix Y le enseñaron a Vol Tío, así que Mejor Vamos, vamos, vamos Oye, es muy veloz Manetrix entonces Porque supone que estamos En la sala de velocidad ¿No? Entonces Tú sabes Tú sabes a lo que me refiero Agilidad Y hacemos chispa Y listo, ¿no? Ah, bueno Bueno, lo menos que enoja me Eh, hiperpoción Hijo de puta ¿Qué marica? ¿Qué marica? ¿Qué marica? ¿Qué marica? Digo Lo que le quiero enseñar a Manetrix es rayo Pero no No me acuerdo si lo aprendo Se lo enseño Creo que se lo enseño Ataque rápido Chispa Y debilitado Este querido suelo Hemos ganado el primer combate Eh, suelo debilitado Manetrix nivel ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Un gran combate Zumbido ganó 1248 poca dólares Vamos a la izquierda A la izquierda Me gustan las izquierdas ¿Qué será? ¿Qué decía la sala? ¿Qué? Así que Vamos a luchar ahora Contra este tipo Confusión Pero ahora lo que viene Es que llevas con tus Pokémon ¿Qué? A ver Vamos a ver Un espinda Un espinda Espinda no es mucha No es un reto real ¿Onda volteó? Oh ¿Están sacados? No conocí ese ataque ¿Onda volteó de nuevo? No te hieras O sea, pensé que se iba a hierir A sí mismo Pero no Y chispa Chispa No, no te hieras Manetrix Oh Wow Algo crítico Ay, perdón Medio hipo Ya no está confuso Fantástico Y chispa Me gusta Espinda Está bonito Y le ganamos ¿Verdad? Perfecto Perfecto Vamos a la sala De la derecha Ahora Y pones ahora ¿Qué? Joder Es que no lo leo Con una chica Con una chica Y vamos a completar Todo el gimnasio Porque la verdad Me hace falta Entrenar un poco más A A Peliper A A Larry Porque El Pokémon con mayor nivel Es ¿Cómo se llama? Es Es Slaking A nivel 31 Creo Sí, 31 ¿Cuándo volteó? No me acuerdo qué tipo es Creo que es tipo normal De este de Sangus ¿No? Lo que no me gusta Es el color de las garras Es que es morado ¿Qué pedo? Hijo de puta Hijo de puta Vamos a Sacarnos a A Freud Oh, es tipo siniestro No sé No sé Las espadas Sí, Kiko Ok, sí, es tipo normal 29 Perfecto 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 No me acuerdo A qué nivel evolucionaba Gardevoir Creo que evoluciona A nivel 30 Me parece Alzar al líder de gimnasio Ok, ok, ok Ok, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos al centro del Pokémon Y curamos a nuestros Pokémon Y Y Y pasamos a las demás salas ¿Vale? Así que vamos a bajar por aquí Por aquí, por aquí Vamos a No, no, no No, no, no Ahí está, ahí está Cúramelo, cúramelo Cúramelo Sí, sí, sí Y Cuando quieras Ok Vamos ahora Otra vez a otra gimnasio Que no sé cuánto llevo grabado Llevo 37 minutos Pero porque estuve entrenando a los Pokémon Pero no me acuerdo en qué minuto me quede Creo que en el 9 o 10 Pongámosle en el 10 Para irnos a lo máximo Entonces 10 Y empezamos otra vez en 30 30 35 más o menos Sí, pongo uno de los tantos físicos Entonces Llevamos 12 minutos Aproximadamente Delcati Oh, ahí está bien pinche hermoso Ese Pokémon Aunque parece que trae una de O una de dos O un asiento de baño O un Uno de esos Que se ponen En el cuello Para cuando vuelas Uno de esos como Cosa Un este Un cojín Un cojín de vuelo Delcati De rehabilitado Mano eléctrica No, 786 Porque Experiencia, perdón Y ya está nivel 28 A nivel 28 nos sirve muy bien Realmente Realmente nos sirve muy bien El nivel 28 Pero Podemos subirlo un poco más Así que vamos a la O sea, la de la Derecha Y Vamos a luchar contra el otro chico rubio No sé, no sé Sí, sí, sí Slakot Uh Uh El primer Pokémon Tengo un Slakot Perdón Onda Voltio Onda Voltio No Pensé que se iba a debilitar Ah, con tus putas Hiperpociones de maricas Chispa y debilitado Ok, 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 ok Sí, sí Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner en primer lugar A ¿Qué nos tiene Lino? Ataque X de Lino Ok, vamos a ver ¿Quién está más cerca De subir de nivel? Lino Le faltan 460 A este 3062 Así que creo que va a ser Lino Y a este 2000 Sí, vamos a poner a Lino En primer lugar Para que suba a nivel 30 Corte Eh, cambio ¿Y cuánto le falta a Larry? ¿Qué datos? 659 No, mejor a Larry Mejor a Larry Mejor a Larry Porque Es que como Tiene ataques de tipo lucha Y como es tipo lucha Pues es más fuerte Contra Norman Que Con Pokémon De tipo normal Eh, entonces Pues Lo más seguro es que este tipo Tenga un Pokémon De tipo lucha O tipo normal Y lo vamos a ganar Con una doble patada O aspas Pero Ya, le hicimos Lo que no me gusta Es que no aprende mucho Es que ese tipo Fuego La rí Vigorod Vigorod Es tipo normal Mi Larry Es tipo lucha Y tiene doble patada Así que Qué mejor que una doble patada Para nuestro querido Vigorod Le baja más de No, la mitad exactamente Y Oh, no Le bajó toda la Oh, oh, oh Y vamos a hacerle Doble patada ¿Por qué voy a hacer Inproposión? Picho Blas Verga Doble patada De nuevo Es muy eficaz Oh, ahora le bajó menos Ahora le bajó menos Es muy eficaz El número de golpes Dos Y vamos a hacerlo A las cosas Cuchillada Ascas Y listo 702 Perfectos Lo justo para que suba de nivel Ya estamos a nivel 31 Eso está muy bien Eso está muy bien Y lo vamos a dejar en primer lugar Quizás se chinga todo el equipo De normal No No Vamos a dejar en primer lugar Al que ya tenemos Y esta es la sala de entrenador Sí, ok Entonces Vamos de nuevo al centro Pokémon Y curamos a nuestros Pokémon Y ya luchamos ahora sí Contra Norman Que Obviamente El Pokémon más fuerte De Norman Que es Slakie Es un verdadero problema Siempre Así que vamos a luchar Contra nuestro papá Sí, 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 sí Quiero entrar No, no De este lado Era de este lado Sí, 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 sí Quiero entrar Sí, sí, sí Y aquí está el papá ¿No? ¡Uh! El señor papá Sí, sí, sí Norman A ver Vamos a atrás Vamos a Norman ¿Está calvito? ¿O es mi imaginación? Esupendo como Tiene que combatar Pokémon Zumbido ese tan nervioso Para enfrentarme a ti Pero con un combate Es un combate Haz de todo lo que pueda Como líder de gimnasio Para ganar Será mejor que tú También des lo mejor a ti Y se me olvidó cambiar A Larry de posición Oh, no importa No importa No importa A ver Que no sé Que es como un primer Pokémon O una Spinda No es realmente mucho Para Larry Pues es verdad Porque con una doble patada Le ganamos Doble patada Doble patada de nuevo Y le ganamos Perfecto, perfecto, perfecto Tengo calor Tengo mucho calor Spinda 499 490, perdón Gigorod es el siguiente Pokémon ¿Quieres cambiarse? Cambiemos Por Manetrick Que quizá no le gane Pero Pero algo es algo Nivel 28 Ok, ok, ok Gigorod es el Pokémon Enviado por el líder Norman Y vamos a hacerle Onda Voltio Le bajó bastante Onda Voltio de nuevo Oh, golpe crítico Oh Manetrick es el mejor de todos Linun Eh, no Vamos a seguir con este Y vamos a darle También Onda Voltio No le baja mucho Y debilitado Ok, vamos a sacar A nuestro Linun Y vamos a hacerle Golpe a Roca Ah, no le bajó casi nada Vamos a hacerle Golpe a cabeza Entonces Imagen Hiperpasión Coder con tus putas Hiperpasión Bueno, el lado positivo Es que ya no va a poder A curar Slaking Vamos a sacar a Freud Y que lo haga Psíquico Y con Psíquico Lleguemos Psíquico Oh Oh Me sudo No sé que lo iba a debilitar No, no ladres Perra, por favor 795 Puntos de experiencia ¿Es de quién es el siguiente Pokémon? Sí, vamos a cambiarlo Por Larry Bueno, vamos a dejar a Freud Nada más para que le baje Un poquito de vidita Por si las dudas Por si las dudas Porque pues Tiene mucha defensa Física Y aunque nuestro Pokémon Larry tiene Cierta Imagina, joder Aunque Larry tiene cierta ventaja Contra 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 Slaking No creo que le baje mucha vida Así que vamos a hacer Doble patada Doble patada Doble patada Otra vez doble patada Doble patada Otra vez doble patada Otra vez Hijo de puta Hijo de puta Doble patada Doble patada Ganamos 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 contra Norman Lo que significa Que ya podemos usar surf Que según yo Surf nos lo da Blasco En un momento Cuando salgamos De gimnasio Así que Subió a nivel 32 Perfecto Perfecto Intenta aprender Ataque rápido Pero Larry no puede Aprender 4 minutos No creo que sea Más fuerte que otros A ver Este tiene 40 y 100% De precisión Por lo que Lo podría cambiar Que tiene lo mismo Exactamente Y picotazo Pues es Mejor Ataque rápido Y Zolan Larry ataque rápido Leader normal Increíble No puedo creérmelo He perdido Con la Sangre de mi sangre Zumbido Pero las reglas Son las reglas Aquí tienes Zumbido que no 3100 Pokédolars La madre de equilibrio De papá Según yo Este video Va a salir Viernes o lunes ¿Por qué no Va a subir videos Sábado y domingo? Porque esos son Los días Para editar Muchísimos videos Los Pokémon Que conozcan El movimiento Surf Podrán utilizarlo Para desplazarse En el lago Este regalo Para ti Zumbido Y sé que harás Muy en uso De él Obtuvo MT42 Perfecto Perfecto Bolsillo Blablabla Papá Contiene imagen Potencia los movimientos De Pokémon Que se han venado Aparecido O quemado Puede sacar ventaja En una situación Poco favorable Como líder del gimnasio Me entristece Perder Pero como padre Estoy orgulloso De ti Estoy orgulloso Y algo triste De ver que ya Te has hecho mayor Es extraño Ahí está el tío De Blas Anda Si estás aquí Zumbido Ven conmigo Un segundo Tengo algo para ti Norman Discúlpanos un momento Déjame Zumbido Un rato Está bien Vergan Suena como cancioncito De payaso Espero que no te moleste Haber venido hasta aquí Nuestro Blasco Se ha curado Mientras De todo Mientras Puedo ver Y todo gracias a ti Cuando Blasco Se fue Le ayudaste a atrapar Un Pokémon ¿Verdad? Creo que Eso lo hizo muy feliz Y también me hizo muy feliz A mí Su padre ¿No era su tío? Es estupendo Que Blasco Tenga amigos Tan buenos como tú Estoy tan contento Que quiero darte Esto como agradecimiento M0 M0 Genial Porque contiene surf Si tu Pokémon Puede hacer surf Podrás ir a cantidad de sitios Y ya podemos llegar A la siguiente parte del juego Vamos a ver ¿Qué nos dice aquí? Operación entrenador ¡Hola amigo! Hemos visitado Un lugar cercano A la ruta 100 100 Nuestra esperanza Encontrar algún talento desconocido Hoy hemos descubierto Por una Una nueva promesa Zumbido Tenía algo que captó Nuestro interés Desde el primer momento La mejor manera De entrenar De terminar La fuerza de un entrenador Es bueno La más rápida Es luchando Así abrimos Nuestra investigación Y Así fue como enteramos En combate con Zumbido En una actuación Poco espectacular En una actuación espectacular Nos arrolló Y aplastó Y dejó hechos Por Zumbido Esto es impresionantemente fuerte Quisiera Compartir con vosotros Nuestra apreciación Sobre el combate La combinación Electra y Linnon Es simplemente divina Ambos Electra y Linnon Se apoyan mutuamente Verlos en acción Es maravilloso El último movimiento Utilizado en el combate Fue corte Movimiento corte Simboliza perfectamente La amistad que hay Entre Electra y Linnon Obviamente Tras el combate Pedimos a Zumbido Que nos resumiera Sus impresiones Respondió Emocionada Joder Los Pokémon Electra y Linnon De Zumbido Emocionada Que profundo Que cita tan inteligente Casi Casi Filosófica Casi Casi Ok No debes sorprendernos Un buen entrenador Debes Siempre Sabes Siempre Que decir Eso es todo por hoy Hasta el próximo programa Y eso es todo por hoy También con nosotros Porque creo que nos Algramos ya demasiado En el video Y espero que les haya gustado El video de hoy Ganamos ya por fin a Norman Tenemos ya 4 medallas Llevamos a mitad de la historia Y Bueno Me cansé de hablar Y bueno Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video Puedes compártelo Si no También 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 Ya no Porque Como dijo la presentadora En el programa anterior Nos vemos a la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!